Corría el año 2015, y todo estaba medianamente bien en el TCG. No había estrategias más fuertes que otras y que fuera algo muy notable, pero sí había staples que empezaban a dar algunos problemas. Así que Konami sacaría una lista que a diferencia de las últimas tres, esta sí traía una carta que pasaría a ser prohibida, pero antes en la misma lista cinco cartas saldrían libres. Para comenzar, hablemos de la profecía de la transmigración. Esta trampa originalmente fue publicada para el TCG en 2007. Tiene el efecto de que puedes seleccionar dos cartas en cualquiera de los cementerios y regresarlas al nuevo deck. Y un efecto tan simple y apenas vista inofensivo, lo llevaría a primera estancia a ser limitado a finales de 2007, el mismo año de su publicación. ¿Motivos? Pues un loop, entre muchas comillas, con la carta mágica doble de frontera. Esta continua tiene el efecto de que mientras no haya cartas mágicas en tu cementerio, ningún jugador puede realizar su battle phase. Y de esta manera, usando constantemente la profecía de la transmigración, se ciclaban las cartas mágicas que se usaran y no permitía que se realizara la battle phase. En otras palabras, así es tal. Y así hasta que se tuvieran los recursos suficientes en el campo para realizar la battle phase y terminar el duelo. Y aún cuando había muchas maneras de limpiar la parte trasera del campo, o sea, las mágicas y trampas, y esa estrategia no ser para nada buena, Konami nunca ha sido fan de los decks que hacen Stahl. Así que la limitaría en 2007, para posteriormente en octubre del 2014, o sea, la lista pasada, ser movida a semi-limitada. Y ahora, en enero de 2015, pasaría de nuevo a ser libre. Pero también cabe mencionar de que antes de que fuera movida a semi-limitada, ya había sido parte de intentos de loops con Elementa Hero Electrum. Pero de igual manera que el primer caso con doble de frontera, este tampoco era para nada consistente. Siguiente la mágica, Razonamiento, también pasaría a ser semi-limitada a libre. Este había sido puesta como limitada a finales de 2008, por ser parte de la estrategia Diamond Dude Turbo. No tanto como medio de invocación de Diamond Dude, sino que para llenar el cementerio de mousos guerreros para ser usados como objetivo de hoja de fénix, desterrándolos y luego llenar el campo con ellos con la ayuda de fusión de dimensión. Luego de eso, Razonamiento fue movida a la sección semi-limitada en la lista de septiembre del 2012, para ahora en enero del 2015 ser libre de nuevo. Siguiente Tengu Renacido sería también liberado en esta misma lista. Este había sido semi-limitado en marzo del 2012. Motivos, pues, de explanta sincros más que nada. Este mousos tiene el simple efecto de que si esta carta boca arriba deja el campo, invoca de manera especial un Tengu Renacido desde el deck. Así que el ser usado como material con pulvo brillante que era lo habitual, para ir a una invocación sincron de nivel 5, como por ejemplo Techiras Bibliotecario, este invocaba desde el deck otra copia de sí mismo, aparte de que pulvo brillante regresaba desde el cementerio por su mismo efecto, para así de nuevo ir a otro sincron nivel 5, y de esa manera invocar a otro Tengu desde el deck, básicamente siendo una fuente casi que infinita de materiales para ir a sincronías, al juntarlo junto con cartas como Oye de la Avaricia. Y una cosa que quiero mencionar aquí, porque sé que lo van a comentar luego, Techiras Bibliotecario salió en el 2011 exclusivo para Norteamérica, antes de su lanzamiento oficial a finales de 2012. Ahora volviendo a Tengu Renacido, luego de ser semilimitado en 2012, saldría de nuevo libre en esta lista. Asimismo, las últimas dos cartas que pasarían a ser libres serían Sirena Armada Vizgunde y a la Negra Gale el Remolino. Este último, siendo una invocación especial desde la mano, se controla a otro monstruo de su mismo arquetipo, había sido limitado en primera instancia para restar consistencia a la estrategia a la Negra, y apenas había sido movido a la sección semilimitada en anterior lista para revivir un poco el deck. Y aquí sería finalmente libre de nuevo, un poco lo contrario con Sirena Armada Vizgunde, que había sido limitada para restar consistencia a deck Sirena Armado, al esta carta trabajar como una especie de muso renacido dentro de su arquetipo. Pero un poco de Power Creep después, esta estrategia se estaba quedando un poco atrás, así que Konami vio bien dejar libre esta carta. Pasando a las cartas que serían semilimitadas, primero hablemos de Guardián Goyo y Agujero Oscuro. Este último, luego de estar entrando y saliendo de la sección prohibida, había permanecido limitado desde 2010. ¿Motivos? Pues bueno, prácticamente ser un burrón y cuenta nueva en el campo. Y hasta ahora, en 2015, sería puesto a semilimitado. Por otro lado, Guardián Goyo apenas había salido de la sección prohibida en la lista pasada, y había sido puesto ahí por ser una suerte de cambio de fidelidad, siendo un sincron genérico. Porque recuerden que esto era antes de recibir su errata, que lo haría requerir un túnel de tierra. Y para que vean que tan injusta fue esa errata, hasta el mismo Konami lo movería a semilimitado en esta lista. Y para terminar con esta sección, la última carta que pasaría de ser limitado a semilimitado sería Honesto. Este había estado limitado desde el 2010, más que nada por ser usado en decks luminosos, al su efecto requerir un mozo de luz y esto ser totalmente de ese atributo. Su uso era demasiado simple, y ¿qué es lo que esta carta hace? Te preguntarás, pues en simples palabras, en muy simples palabras, puedes mandarlo desde la mano al cementerio para hacer que ese mozo de luz que se controla y que esté en batalla, ganara ataque igual al ataque del mozo que se estaba batallando. Ahora, casi 5 años después, Honesto sería puesto a 2 en enero de 2015. Ahora, pasando las cartas a ser limitadas, de las 3 hay que hablar primero de robo oportunista. Esta carta mágica de equipo había sido prohibida originalmente en septiembre del 2006, pero solo estando ahí por un formato al ser puesto de nuevo como limitado en marzo del 2007. Solo para dos formatos más tarde, en septiembre del 2007, de nuevo ser prohibido. Y ahora en enero del 2015 volvería el juego como limitada. ¿Motivos? Pues la verdad, quién sabe. Tal vez Konami al ver que Guardian Goyo no era un problema pensó lo mismo de robo oportunista, al tener en principio el mismo efecto de poder robar a un mozo rival. Pero con la gran diferencia que mientras Goyo tiene que destruirlos, robo oportunista los roba sin ningún costo verdadero. Más allá de dar mil puntos de vida al oponente durante cada stand by face, que seamos sinceros, eso no es un costo. Pero de todas formas, esta carta dejaría de ser prohibida de nuevo y sería limitada. De nuevo. Pasando a la otra carta, esta también dejaría de ser prohibida para convertirse en limitada. Pero está pagando un gran precio. Me refiero al luchador golpeoscuro. Históricamente el primer monstruo sincronizar prohibido en el historia del juego. Este tiene el efecto que durante la primera stand by face, puede sacrificar un monstruo para dar daño al oponente igual al nivel de ese monstruo sacrificado por 200. Este efecto sin un hard una vez por turno, pero he aquí el problema. Esta es su versión errata dada a él en octubre del 2014, y el único motivo por el cual dejó de ser prohibida. Ya que antes su efecto original no restringía solo la main phase 1, y no tenía un hard una vez por turno. De hecho, ni siquiera tenía restricción una vez por turno. ¿Y qué es lo que pasa con monstruos que no tienen una vez por turno en su texto? Se les usan para un OTK o FTK. En este caso, al luchador golpeoscuro se le usaba en decks a la negra, sincrocat y luminosos con los cuales se llenaba el campo, se atacaba con ellos, y luego se usaba el efecto de este sincro para sacrificar todos los monstruos, de hecho hasta sí mismo, y de esa manera ganar el duelo. Esto llevándolo a ser el primer monstruo sincro en ser prohibido en 2009, y no saldría de ahí, sino hasta en enero del 2015, pero con una errata, totalmente destruyendo la carta. Y ya para terminar, pasando a las últimas dos cartas de esta lista, una de ellas pasaría de estar libre a limitada, y la otra pasaría de estar limitada a prohibida. Y todo esto por culpa de Shadow. Para empezar, la carta a ser limitada sería Artefacto Moraltash. Este puede ser colocado desde la mano a una zona de mágicas y trampas, como si fuera una carta mágica, y estando ahí durante el turno del oponente, si esta carta colocada en la zona de mágicas y trampas fuera a ser destruida y enviada al cementerio, se puede invocar directamente desde ahí de modo especial. Y si era invocada de manera especial durante el turno del oponente, puede destruir una carta boca arriba y contra el oponente. El deck Shadow no solamente ocupaba Moraltash, siendo que también ocupaba a Wadanya y a Bigaltash, pero por algún motivo Konami solo se preocupó por esta, quien era destruida en el turno rival por Shadow Dragon, un nivel 3 con el efecto por volteo de que puede rebotar una carta del oponente, y si es enviado al cementerio por un efecto de carta, puede seleccionar una carta mágica o trampa en el campo y destruirla, o lo más usual, encendido del Artefacto, quien básicamente ciclaba los monstruos Artefacto desde el deck destruyendo los que ya estaban en el campo en la zona de mágicas y trampas, y de esta manera destruyendo, invocando y aplicando el efecto de Moraltash, quien al mismo tiempo era usado en turno rival como material de fusión de Fusión del Sombrañeca, una carta mágica de juego rápido que se usaba para ir directamente a Constructo, motivo por el cual Konami decidiría limitar a Moraltash por simplemente representar materiales de una manera demasiado sencilla, al mismo tiempo desarmando el campo rival, pero pues algún motivo no se tenía a Fusión del Sombrañeca, otra carta usada para causar incluso más daño al oponente sería Super Polimerización, la única carta en ser prohibida en esta lista, motivos pues por básicamente ser Super Poli, una carta a la cual no se le puede responder y que puede usar mucho del oponente como materiales de fusión, y de esta manera no teniendo ni que esperar a una carta Artefacto. Y así sería como Konami presentaría la banlist del mes de Enero del 2015, y guardando silencio hasta el mes de Abril de ese mismo año, donde regresaría con una lista super masiva que recetaría totalmente el formato una vez más, pero esa es historia para el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!